Hola a todos. ¿Estás listo para la próxima lección? Váyanse al video y ahorita los vemos. ¿Estás listo para la próxima lección? ¿Estás listo para la próxima lección? ¿Estás listo para la próxima lección? Que son cosas que hicimos last year, last week, too many years ago, five years ago, last century, last year o five minutes ago. Lo que hicimos hace cinco minutos ya es pasado, pero los verbos son regulares e irregulares en was, where, solamente yo estaba o yo era y es diferente a yo platiqué, yo compré, yo corrí. ¿Vale? No vayan a confundir. Dice que la mayoría de los verbos regulares terminan en ed, como want, unclean, regular verbs that end with e. Si el verbo termina en ed, lo t, no se pone ed, únicamente se agrega la d de dedo. Por ejemplo, line, died, se le agrega la d, no se pone doble e. Cuando termina con una vocal y una y, se agrega ed, como play. Aquí tenemos vowel, consonant, una vocal, la consonante que es la y, se agrega ed. Pero, ¿qué pasa si en lugar de una vocal tengo una consonante como tidy and study? La y la convierto en ilatina y agrego ed. Que sería Ied, la terminación Ied. I, E, D. Tidy es ordenar, study, estudiar. Ahora, recuerden la regla de consonant, double, consonant, vowel, consonant, double consonant. Es algo así. Tenemos una consonante, una vocal y otra consonante. Se escribe con doble consonante. Consonant, vowel, consonant, double consonant. Como skip, que es saltar. Para saltar la cuerda, por ejemplo, es skip, en pasado es skipped, chatear es chatted. Aquí, por ejemplo, vamos a pronunciar de acuerdo al video. Tenemos una tetito y la ed, entonces serían dos sílabas, wanted. Aquí es una sola sílaba. Ahora, vemos que terminan n, el verbo clean, clean, n, entonces vibra, n, entonces no sería con t, sino con d, clean, clean. Recuerden que la e no se pronuncia y se hace el sonido de la d, clean, clean. En presente es clean, clean, y en pasado clean. Parece que no hay tanta diferencia, pero sí la hay, breve, pero sí hay una diferencia entre presente y pasado. Ahora, vamos con lined, termina con n, vibra lined, lined. Ahora vamos con la d, 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 next one, played, played. La y también es ll, vibra, obis, obis. Tied, tied. Aquí termina con d, 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 ojo. Aquí termina con te de tito, son dos sílabas. Chatted. Aquí recordamos una referencia de tiempo. Yesterday, two years. Two days ago, last week, and this morning. Que son referencia de tiempo. Ayer, yesterday. Two days ago, dos días atrás o hace dos días. Last week, la semana pasada. This morning, esta mañana. Write the simple past tense of the verse below. Aquí pueden buscarlo en su ronda de verbos. ¿Cómo se escribe? No les voy a decir. Se lo van a escribir. El pasado de cook. El pasado de reply. El pasado de change. Y el pasado de drop. Cook, cocinar, reply. Es como contestar o replicar. Change. Cambiar. Drop. Drop tiene dos significados. Como sustantivo, drop es gotita. En verbo es como caer o descender. No caer de que te tropiezas. No caer de descender, de bajar. Bien, ahora lo van a escribir en pasado simple, en el ejercicio A, en el ejercicio B, exercise B, filling the blanks with the correct form of the given words. Ahora van a completar, mejor dicho, si van a completar y van a cambiar este verbo que está entre paréntesis, ha pasado. Esto ya lo vimos en el pasado de observar, watch it, se escribe watch it, pero se pronuncia watch it, cry, van a cambiar estos verbos, cry, die, stop, enjoy and walk. Recuerden que la palabra caminar no se pronuncia walk, es walk, sin la L, así, walk. Bien, ahora vamos a traducir. I watched a film last night. Vi una película anoche. The baby cried this morning. El bebé lloró esta mañana. Number three. Fred's dog died yesterday. El perrito de Fred murió ayer. Number four. The worker stopped working this afternoon. Los trabajadores estuvieron su trabajo esta tarde. Number five. We enjoyed this show last night. Nosotros disfrutamos el show anoche o la noche pasada. Number six. My brother walked our dogs an hour ago. Nuestro hermano, mi hermano, sacó a pasear a nuestro perrito hace una hora. Vamos con la siguiente página. Simple post tense. Irregular. Ahora vamos con los verbos irregulares. Que ya en su momento. Esa es la parte de los verbos irregulares. Y en su momento vamos a cantar. Para que sea más fácil. Regulares terminan ND. Irregulares terminan de diferente manera. Puede ser, por ejemplo, poner put, put, put. No cambia. Hay unos que no cambian. Por ejemplo, poner put, put, put. Pero hay quienes, uff, cambian total o parcialmente. Por ejemplo, el verbo ir. Yo voy. I go. Yo fui. I went. Yo he ido. Busquen en la ronda de verbos cómo se escribe en pasado el verbo go. Ir. Shut. Vitar. Build. Construir. Sit. Sentarse. Ride. Es. Se ocupa para cabalgar o para andar en bicicleta o andar en motocicleta o bicicleta. Ride a bicycle or ride a motorbike. Y sleep, que significa dormir. Vamos a pronunciar. Repeat after me. Go. Shut. Build. Sit. Ride. Sleep. Ahora, igual que el ejercicio pasado, van a completar fill in the blanks with the correct form of the given words. Van a escribir el pasado de drink, el pasado de do, el pasado de sing, write, make, swim, and put. Vamos otra vez a traducir. I drink. Bueno, yo les voy a decir la palabra. No la voy a escribir, pero la voy a pronunciar. I drank a cup of milk this morning. Me tomé una tacita de leche esta mañana. She did her homework an hour ago. Ella hizo su tarea hace una hora. The teacher sang us a song last lesson. La maestra nos cantó una canción la clase pasada. I wrote a letter to Sam yesterday. Escribí una carta a Sam ayer. Number five, Kim made a salad last week. Kim hizo una ensalada la semana pasada. Number six, he swam in the sea last Sunday. Él nadó en el mar el domingo pasado. Number seven, we put up some Christmas decorations this afternoon. Nosotros pusimos algunas decoraciones de Navidad esta tarde, que sería mejor dicho el año pasado, last year, porque ya estamos en January. Okay, that's all for this week. Thank you for your attention. Remember, practice the pronunciation. Ya los voy a poner a hablar más. En el caso de la clase del miércoles, sí participaron 20 alumnos. Ya no eran siete, ya son 20. Me gustaría mencionar a los siete alumnos, pero luego se me va el avión. Así que ahora sí, participaron, pero no por voluntad. Como al principio puse las manitas arriba, fue por indicaciones mías. Pero participen más jóvenes, practiquen la pronunciación. See you next week.